para hacer mejor todo para allá 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 donde está la no te caiga no te caiga vaya ok sorpresa que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños que ha gustado la vida porque el rey de la vida mira que apareció la luz a la maría de la vida para hacer mejor todo para allá a la mañana el rey va a saludar venimos todos juntos y la fe a felicidad caber amaneciendo ya la luz del día no nos dio a a el efecto de la luz del día la luz del día la luz del día caderno vaya vamos para allá si querés te llevo el vestido pero jajaja 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 antes de ver como famosa jajaja y de todo su gusto y te haceras felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del diario w ay y de la couleur amaneciendo ya la luz del diálogo dios la vida de mañana mira que ella amaneció para la lámpara para que necesitan mariachi estamos nosotros aquí para el cabal cabal vaya entonces mayelín dale te voy a dar permiso que va a estar viendo de allá para acá y arriba también y jajaja 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 cantar una canción mientras puedes pasar ahí saludando a la gente a tu familia victoria victoria así como saludando por lo menos así como así así como quiseñera jajaja yo barbita le dicen barbita el dueño de la coca el dueño de la coca pelona a la gran luce por favor y de verdad ya va a terminar de salud a este montón de gente la nadie ahorita que lo quieran yo quisiera que me quieran mejor yo vamos porque vamos que no sé quién vamos aunque yo dejarte sí y lo que está haciendo ahí y para el tío fonte que nos va a tomar una foto en la cajita jenny y la pantalla me aguanta me sabe la cuanta me sabe fue un momento muy sentimental mejor que quinceañera ni que fuera ni que fuera el acuático ya había ya sí sentimos privilegiados sí 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 así con quién es la única y razón es que he visto toda la noche y así hacía cierto la mesa y resuelven a ellas no entendí la verdad aquí la mesa la mesa es cuyo ya también te quedaron abrazo cuyo y todavía y y pero me pasó aquí 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 si cabe No, porque la silla está bien topada Otro abrazo Te esperamos Pero don Johnny no se ponga celoso Porque usted también va a ir Un cariñito Gracias Deña que te lo llevan a la mesa Llevan a la mesa por donde La giratoli con amor papi Nada, nada, nada A tía Paquita ¡Ah! 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 y de qué y medio limpian los vasos por ahí y ponga masía tía lidia chiquita un abrazo es que igualita a ustedes a niñas hay que listar la comida y los escritores de alas que están con la gladi las otras escritores que vinieron de allí de taller pues y a la que están en la mesa de los escritores la saludaste con los niños ellas vinieron en la tarde no, no les saludó ah vaya hay falta de la salud de él apagó el dulce en blanco ¿ahí está coño o no? ah coño no gracias gracias